¡Nueve! Están acá arriba, güey Ahí dio uno Hasta ahí ¡Váinte, váinte! Yo estoy, no hay nada, ¡bien! ¡Bien de tu lado, güey! ¡Bien de tu lado, güey! ¡Bien de tu lado! ¡Patrulla hostil! ¡Quítanme! ¡Los agarro aquí bajita! ¡Lleva uno! ¡Tronado! ¡Batido uno, güey! Yo estoy aquí, dentro del pinche almacén ¡Tengo uno aquí a 14! ¡Dispárale, güey! ¡Ajá, perro! ¡Viene! ¡Verga! ¡Me va a chingar el gas! ¡Ah, lo tenemos allá arriba, güey! ¡Flaquete, güey! ¡Va a chingar el gas! ¡Flaquete! ¡Flaquete! ¡Bingo! ¡Flaquete! ¡Está reviviendo! ¡Me está reviviendo! ¡Flaquete! ¡Aven caminando! ¡Aven armados! ¡Marca, marca, marca! ¡Aven! ¡Aven armados! ¡Grabada, papá! ¡Fue una buena arda, güey! ¡Va para YouTube! ¡Va para YouTube! ¡Ah, sí, güey! Pinche Kim packard man, que me mata un chingo de gente, güey! Es el mero verga Ya, matamos los mismos, pinche Leo Si, güey Es que yo con la killo, la neta es que todavía no le agarro el pedo, güey Como no, si siempre